Durante esta semana la Unidad Nacional de Víctimas del Gobierno Nacional realiza la indemnización de varias familias que fueron afectadas o víctimas de los paramilitares en el Departamento de Arauca. El evento se lleva a cabo en el Colegio Nacional Simón Bolívar. Desde muy temprano las víctimas de las autodefensas en el Departamento ya llegaron al Colegio Nacional Simón Bolívar con el fin de recibir la indemnización por parte de la Unidad Nacional de Víctimas del Gobierno Nacional. Estamos el día de hoy realizando el pago de unas indemnizaciones por vía judicial a unas víctimas del conflicto armado que como lo repetimos en todos los escenarios por unos hechos que nunca jamás debieron ocurrir y ojalá jamás vuelvan a ocurrir. La importancia de este evento en el día de hoy es que el Fondo para la Reparación a las Víctimas que es el encargado de administrar todos los bienes que entregan o que entregaron los postulados en el marco de justicia y paz, entiéndase por bienes, edificios, casas, fincas, lotes, bodegas, en fin, que entregaron para reparar víctimas. Por otro lado, tenemos también recursos del presupuesto general de la Nación, pero la importancia de hoy es que con la venta de uno de estos bienes estamos haciendo hoy en pago, que es así como se debería hacer, porque estos personajes fueron los que cometieron esos delitos atroces, pero el Estado en su socialidad aporta, pero para este caso el ciento por ciento de los recursos provienen de la venta de un bien que teníamos en Barranquilla, lo monetizamos, lo vendimos y con eso estamos pagando las indemnizaciones Yo creo que en este orden de ideas ese debería ser el deber ser del pago, que quienes cometieron el delito, quienes cometieron estos actos atroces, son los únicos y verdaderos responsables y son los que le tienen que colocar la cara a las víctimas y son los que deben reparar las víctimas. La Unidad Nacional de Víctimas del Gobierno Nacional indenizó a más de mil personas por ser víctimas de las autodefensas de Colombia en el departamento de Arauca. Nosotros tenemos más que todo eso, son hechos victimizantes y les doy un ejemplo, puede haber una persona que tenga varios hechos victimizantes, el día de hoy tenemos por homicidio, desaparición forzada, por tortura, entonces hay una persona que puede tener eso y puede haber varias personas integrantes de una familia que puedan recibir, tenemos más de mil cincuenta mil, cincuenta mil, mil ciento cuarenta y cuatro, mil ciento cuarenta y cuatro giros que vamos a realizar, entonces a una persona le puede corresponder varios hechos victimizantes, nosotros el fondo tiene hasta un tope, hasta cuarenta salarios mínimos para reparar. El delegado del Director Nacional de la Unidad de Víctimas dijo que este es un primer pago y vendrán otros pagos más. Sí, correcto, correcto, esto es un pago de otros que vendrán a realizarse, este es un pago el cual nosotros estamos realizando, pero obviamente tendrán que venir muchas más personas, muchas más víctimas y es muy seguramente si a alguien le correspondía un pago por la sentencia de diez millones, cien millones, no sé, el fondo puede hasta cierto tope y lo otro sería con los recursos propios que nosotros tenemos, pero nosotros somos conscientes que hay muchas víctimas. Les voy a dar un dato, con los bienes que actualmente tiene el fondo, lo que han entregado y lo que la Fiscalía en su día de persecución les ha incautado, no alcanza para matar a las víctimas. El Estado colombiano tarde que temprano tendrá que indemnizar a todas las víctimas del país. El Estado tendrá que indemnizarlos tarde o temprano, Dios quiera que sea más temprano que tarde, pero sí es cierto que llevamos muchos años, muchos años intentando reparar víctimas. Les voy a dar un dato de esta administración, de mi cabeza, del director Ramón Rodríguez. Antes del 2019, por diferentes circunstancias, aquí no vaya a cuestionar, el fondo tan solo había vendido dos bienes. Ahorita ya hemos vendido más de 40 y tenemos un proceso en la primera quincena de julio que vamos a sacar a ofertar 64 bienes por casi 55 mil millones de pesos. O sea, esa debe ser la dinámica del fondo de reparación y de la unidad de víctimas. Obviamente, como les dije, estos bienes son de difícil administración. Hay unos bienes que quedan muy retirados que nadie nos los arrenda, absolutamente nadie. Entonces, son de difícil administración. Y este es un llamado a la institucionalidad, en donde el fondo también tiene una figura con las instituciones, con los entes territoriales, alcaldías, gobernaciones, donde podemos tener un predio rural, para colocar un ejemplo, de difícil administración. Por último, dijo que la Unidad Nacional de Víctimas tiene dos líneas para el pago de las indemnizaciones a las víctimas en Colombia. Justicia y Paz y Unidad de Víctimas. A ver, la unidad tiene dos líneas de pago. Una de reparación, una por vía judicial, que es el fondo para la reparación a las víctimas, y otra por vía administrativa, que también es de la Unidad de Víctimas, que la hace la dirección de reparación. Allá, en la dirección de reparación, lo que se hace es indemnizar como el núcleo familiar. Nosotros aquí podemos indemnizar a la viuda, a los huérfanos, a los hermanos del fallecido o el asesinado. Entonces, esa es como la ventaja. Por eso, los montos a veces son mucho mayores por indemnización judicial. El Gobierno Nacional del Presidente de la República, Iván Duque, aspira a indemnizar más víctimas antes que culmine su gobierno este 7 de agosto.